...por la cantidad de feminicidios. Pero bueno, hay universidades de prestigio que están o que han hecho un diagnóstico del por qué primero se dan los feminicidios y después por qué no se llega a una sentencia. Porque también la cifra que llama la atención son las pocas sentencias que se dan cuando ya se inicia el proceso. Y es un viacrucis para las familias. Quiero saludar a mis invitados, por favor. Tengo al doctor Tomás Becker, que no viene a hablar del tema de Gonzalo Sánchez de los Hadas, sino del tema de los feminicidios. Doctor, un placer tenerlo acá en el programa. Gracias por la invitación. Un gusto. Está también Fabiola Albalaiz. Ella es licenciada en Economía de la Universidad de Texas en El Paso y doctora en la Universidad de Harvard. Ambos vienen como representantes de la universidad. Bienvenida. Gracias. Un placer. Bueno, tengo también mis invitadas que son representantes de todo lo que está pasando un poquito en nuestro país. Saludo a Helen Álvarez. Helen, bienvenida. Después de mucho tiempo te tenemos acá. Muchas gracias, Priscila, por darnos esta oportunidad. Con nosotros también Dayana Tapia. Bienvenida. Un placer tenerte acá. Muchas gracias, Priscila. También a Rosario Méndez. Bienvenida, Rosario. Tengo que decirles, amigos, que a las tres mujeres que ustedes ven acá las hemos recibido ya en todo a pulmón cuando sucedió estos feminicidios. Pero ahora vamos a hablar de lo que pasa con este diagnóstico. Y arranco con el doctor Thomas Baker, por favor. Cuéntanos un poquito de qué trató todo esto y el por qué el interés de tomar varios casos de feminicidios y por qué Bolivia. Bueno, ¿por qué Bolivia? Porque la verdad es que he estado aquí por mucho tiempo. Es casi mi hogar. Y yo creo que yo tengo la responsabilidad de hacer algo. También yo creo que la sociedad civil aquí en Bolivia tiene la responsabilidad y el gobierno. Entonces, para mí fue muy importante y las compañeras de Mujeres Criando nos invitaron a hacer una investigación. Y para nosotros fue muy interesante que Bolivia tiene una ley que es una buena ley. Es una de las primeras leyes en todo el mundo contra el feminicidio. La 348. La 348. Entonces, si hay esta ley que debe, bueno, funcionar, ¿por qué hay tantos feminicidios? Entonces, nosotros investigamos para ver por qué hay tantos. Porque literalmente hay una persona cada dos días que muere por feminicidio. Esto es una crisis. Bolivia tiene, bueno, un monto que es segundo en Sudamérica de los números de feminicidios. Entonces, hay un problema aquí y queríamos ver por qué. ¿Cómo han salido los resultados, las conclusiones, en base a cuántos casos? Por favor, doctora. Claro. Nosotros evaluamos las estadísticas de 200 casos alrededor de Bolivia y decidimos enfocarnos en ocho casos. Y estos ocho casos representan todas las facetas del feminicidio. Y lo que queremos decir es no hay un perfil único de la víctima, así como no hay un perfil único del feminicida. Entonces, los casos que ves aquí representan a mujeres de diferentes estatus sociales, de diferentes niveles. Hay personas con niveles de educación formal y otras que no. Hay mujeres indígenas, hay mujeres mestizas. Hay de diferentes lugares y facetas de la sociedad que representan realmente o expresan que el feminicidio nos afecta a todas. A ver, empecemos. Y nosotros nos enfocamos en tres problemáticas. La primera es los problemas en las investigaciones. La segunda es los problemas en el proceso judicial. Y la tercera es la discriminación institucional, que es la que viven las familiares cuando se enfrentan al proceso de justicia. Vamos con la primera. Por favor, doctor, usted nos puede explicar la primera. Bueno, hay un par de cosas, hay un par de fallas en investigaciones. Primero, los recursos. Las familias han tenido que comprar materiales básicas en estas investigaciones. Tienen que comprar bolsas, tienen que comprar fotos, tienen que comprar Q-tips para verificar si había una violación o no. Entonces, esos son materiales básicos. Los investigadores tampoco no tienen materiales. Tienen que usar sus propios computadores, cámaras, tienen que comprar materiales que el Estado tiene que ofrecer. Proporcionar. Sí, esto es la ley, ¿no? Internacional y la ley boliviana. Entonces, esto es uno de los problemas. También hay problemas con las autopsias. A veces no hay autopsias o si hacen autopsias no hacen muy bien. Entonces, hay mucha prueba en estas autopsias. Pero si no hacen bien o no hacen, no hay prueba para traer un juicio y ganar un juicio contra la persona que mató. Que además es una prueba vital para iniciar un proceso y demás. La segunda que nos hacía referencia, doctora. Sí, el proceso judicial. Y realmente elaboramos un poquito más en lo que implica esta problemática. Pero yo quiero resaltar los costos que tiene el proceso en Bolivia. O sea, no se cumple, que es gratuito. Exactamente. O sea, hermoso se dice, pero no se cumple. Exactamente. La ley boliviana provee que el proceso de justicia debe ser gratuito. Pero aquí las familias le pueden expresar que durante el proceso han tenido que desembolsar para empujar el proceso de justicia. Y como dice Tomás, a veces es que los investigadores, los fiscales, los jueces no tienen lo que necesitan para hacer su trabajo. Entonces, las víctimas son las que terminan llevando esa carga económica y pues representa una gran barrera a la justicia. Me decían el tercero, ¿cuál es? Discriminación. La discriminación. Discriminación hacia las víctimas, o sea, hacia los familiares, ¿no? Sí. De las víctimas. Bueno, voy a conversar entonces con ellas, por favor. Helen, bueno, tu caso ya lleva cuatro años, me decías, ¿verdad? El feminicidio de mi hija ya van a ser cuatro años con agosto y el juicio ya tiene una duración de tres años. De tres años. Bueno, según la normativa, ¿ya debería haber una sentencia? ¿En qué nivel del proceso deberíamos estar? Bueno, según la normativa son seis meses de investigación y un máximo de tres años para que ya se dicte sentencia. Pero los procesos son demasiado largos porque no hay la cantidad suficiente de tribunales que puedan atender la cantidad enorme de casos que hay, incluso considerando que muchísimas familias dejan los procesos en el camino porque no pueden soportar el costo económico, el costo emocional, las amenazas que vivimos constantemente de parte de las familias de los agresores, inclusive de las abogadas y los abogados. Entonces, esa carga procesal que hay hace que la atención individual de los casos tenga pues un tiempo mínimo, ¿no? Una hora, media hora a la semana, cada diez días y a eso tienes que sumarle la cantidad de audiencias que se van suspendiendo por diferentes motivos. Yo le comentaba hace un momentito a Fabiola que en lo que va del año han convocado a diez audiencias en mi caso y ocho se han suspendido. O sea, la chicana se mantiene. No necesariamente chicana, sino que hay diferentes factores que hacen que por uno u otro motivo, desde cuestiones técnicas, ¿no? Porque los tribunales no cuentan con los medios para reproducir las pruebas, por ejemplo, cuando se trata de, por ejemplo, discos que hay que reproducir, que el tribunal tiene que ver. Las pericias incluyen discos, ya sea Blu-ray, DVDs, pero los tribunales no cuentan con el equipamiento para reproducir eso. Tenemos aquí el Blu-ray, o sea, tenemos el material, pero no tenemos el equipo para que lo vean. Exacto. Y por eso se tiene que suspender. Porque no hay. Y luego tú tienes que llevar todo eso y resulta que falla otra cosita y tampoco se puede ver. Entonces, terminas entrampada en tribunales que tienen el tiempo, pero así escasísimo, escasísimo. Y eso, ¿a qué nos lleva? Que es una cosa mucho más grave también, que los, como los juicios se extienden tanto, es pues difícil que un tribunal que está constituido por tres jueces o juezas dure todo ese tiempo. Van cambiando. Entonces, van saliendo. Pero si tú te quedas sin un juez, te quedan dos, sale uno más, tienes que volver a cero. Y hacerlo todo de nuevo. Por favor, Rosario, si tú nos puedes comentar un poquito de tu caso. Ya lleva seis años. Sí. Buenas noches, Priscila. El caso de la muerte de mi hija son seis años su feminicidio que se dio. A mi hija la tuve que buscar dos días. La botaron en Lojeta. Después de dos días la encontré. Si me hubieran dicho a mi hija la hubiera recuperado, agonizó a mi hija un día en el barranco Botada. Lo que yo he sufrido es... Me siento discriminada como madre de Verónica. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hay justicia para ella. El caso de Verónica de mi hija ha caminado por todos los tribunales del alto, por la carga procesal de los jueces o por factores que se han ido suspendiendo las audiencias, ya sea por la parte contraria que no se presentaba o porque no había pilas para la grabadora o no se presentaba el fiscal o no se presentaba el juez. Al final se han extinguido los jueces del alto porque yo ya estoy en proceso oral, en la etapa oral. Y este año he comenzado de cero nuevamente. No, el año pasado he comenzado de cero. Todo se anuló en los seis años. Oh, por Dios. Y hemos comenzado de nuevo que estamos en el tribunal quinto. Pero no avanza mucho por la carga procesal que existe. Rosario, ¿en algún momento sentiste y ya llegaste un cansancio de decir, ya no más, ya no más? Eso es lo que nosotros tenemos que llevar las madres como madres de las víctimas. Pero lo que queremos es justicia, saber la verdad histórica, qué es lo que ha pasado con nuestras hijas. Sí, hay momentos que decimos, ya no más. Pero ahí está mi hija. Mi hija en este momento yo hubiera sido profesional, era estudiante de la carrera de geología. Pero sigo empujando hasta saber la verdad que ha pasado con Verónica. Y bueno, es un desgaste económico, un desgaste psicológico. Yo solo trabajo para el proceso. Me dedico al trabajo para pagar el proceso. ¿Económicamente cuánto ya has gastado? ¿Tienes una cifra aproximada? Sí, arriba de los 15 mil dólares he gastado. O sea, la parte de gratis no la conoces. No hay nada de gratitud, como dice la ley, no debe ser eficaz, eficiente, gratuita. No, no hay eso. Se gasta mucho dinero, se gastan los abogados, se gastan las notificaciones, se gastan fotocopias, hay que comprar pilas, hay que hacer muchas cosas. Lo que debería poner el Estado y tener todo para todo eso. Incluso yo tuve que pagar, perdón, comprar, como decía el doctor, bolsas para la autopsia de Verónica, hisopos. Se tuvo que pagar para sacarla de la morgue. Todo un caos. Además del dolor de haber perdido a su hija en circunstancias tan dolorosas, tienen que pasar por todo este viacrucis de la justicia, de los gastos, realmente es doloroso. Y mira, paseando yo, Priscila, por los pasillos que ya estoy acostumbrada en los juzgados, me encuentro así con casos que prefieren abandonar, porque es tedioso, cansador y económicamente no tienen personas, económicamente dinero. Me imagino, debe ser muy difícil. Y existen muchos casos así, que los cuales no deben estar visibles porque no se atreven a denunciar porque es cansador un juicio procesal. Dayana, el caso de tu hermana también ha sido muy, muy doloroso y había un conflicto con un menor de edad. Yo recuerdo eso, que no estaba en tutela con ustedes. ¿Cómo está esto? ¿El niño está con ustedes? Buenas noches. Principalmente quiero agradecer a Tomás, a Fabiola y a Mujeres Creando, que nos han dado esta oportunidad de que se investiguen en todo este tiempo, porque no se han hecho las investigaciones en la Fiscalía, en el Juzgado. Realmente nosotros hace cuatro meses no tenemos fiscal, no se ha avanzado nada de investigaciones. En el Juzgado se suspenden las audiencias. Nosotros venimos desde Tarija para cada audiencia. ¿Desde Tarija? Desde Tarija para cada. ¿Vienes, pagas tu pasaje, tu alojamiento, todo y se suspende la audiencia? Se suspende diez minutos antes a pedido de los abogados del feminicida, Mauricio Morales Navarro, que está prófugo de la justicia. Cuenta con dos órdenes de aprehensión en el caso de feminicidio y de violencia intrafamiliar contra su propio hijo y mi hijo. Y aún así sigo peleando en el Juzgado de la Niñez con un prófugo, con un feminicida, por la custodia de mi sobrino. A ver, realmente lo que me cuentas es increíble. Él tiene órdenes de aprehensión, está prófugo, está siendo investigado por feminicidio, también violencia contra tu hijo y tu sobrino. Y todavía en el Juzgado está peleando la custodia de su hijo. Sí, es así. En el Juzgado de la Niñez, la juez Ninfa, no recuerdo su apellido, le da curso. Yo vengo desde Tarija a la audiencia y diez minutos antes la otra parte presenta un memorial solicitándose suspenda a la audiencia. Y la juez le da curso a que se suspenda la audiencia. ¿Eso no es una irregularidad? O sea, ¿una persona que está prófuga puede seguir luchando el derecho sobre su hijo? Doctor, ¿ustedes que han visto este tema, no les ha llamado la atención? Bueno, la cosa es que todos los casos no son irregulares. Son, bueno, lamentablemente son normales. De los 200, los otros casos que hemos analizado son, representan todos, porque hay muchas irregularidades en estos casos. Estos son problemas, que hay leyes aquí, hay normas, pero es la aplicación de la ley que es complicada aquí. Doctora, ¿qué van a hacer con esta información? Porque es muy valiosa el conocer cuáles son los problemas, las fallas que se tienen para estos casos. ¿Qué es lo que sigue? Claro, y nos da mucho gusto ver cómo la sociedad y el gobierno han recibido este reporte con un espíritu de colaboración, que realmente quieren trabajar con nosotros, quieren compartir con nosotros para solucionar este problema, para darle justicia a estos y a muchos otros casos. Entonces, mañana vamos a presentar el informe en el Parainfo de la UNSA a las 7 de la tarde y pues los queremos invitar a todos a que nos acompañen. Vamos a repartir ejemplares del informe y pueden conocer un poquito más del trabajo que hicimos, de nuestra metodología de las compañeras, de sus casos, las experiencias y las historias de estas mujeres. De verdad, es muy importante que esto pueda sumar esfuerzos, que no se quede en un lindo informe, sino que se pueda hacer algo, porque más allá de todo lo que tienen que sufrir con el dolor de perder a un ser querido, a un hijo, o perdón, a una hija, en esa situación, que todavía tienen que pasar todo este diacrucis en los juzgados, pagando, peleándose con los abogados, discriminadas, como se sienten ellas, realmente momentos muy difíciles y lo único que piden es justicia. ¿Cuál sería tu pedido, por favor, a las autoridades? Yo pido a las autoridades, por favor, porque realmente nosotros nos sentimos víctimas y no solo sufrimos por la pérdida de una hermana, de una madre, de una hija, sino que nos tenemos que enfrentar contra los fiscales, jueces, que son los defensores de los feminicidas, porque les dan curso a que se escapen, les dan curso a sus chicanerías, a los abogados. A mí me han amenazado de muerte, me siguen, me sacan fotos, entonces me siento realmente amenazada, parecemos nosotras las perseguidas. ¿Qué hace la fiscalía? Ya es un año y medio y los fiscales no saben qué investigar. Cuando uno les pregunta del caso, no tienen idea, no han leído el cuaderno, los investigadores tampoco, los jueces, entonces siento que tienen mucha carga realmente procesal. El fiscal general Lanchipa dijo, cuando lo han posesionado, dijo que los casos de feminicidio iban a tener preferencia. Desde que entró el fiscal Lanchipa, no tengo un fiscal y ya se me están cumpliendo los plazos procesales. Lamentamos mucho, de verdad, escuchar estas historias, pensar que cada una de ellas me visitó cuando sucedió el hecho y que la cosa no ha cambiado en nada. O sea, qué lindo sería tenerlas acá y decir, Priscila se hizo justicia, pero no es así lamentablemente. Yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros, gracias también porque este informe va a ayudar a que podamos hacer un seguimiento y presionar en las cosas que no están funcionando bien. No solo queremos una ley en papel, sino una que funcione. Muchas gracias, gracias por haber estado acá. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Ricardo, contigo. Consejos importantes, ya casi en el final de todo a pulmón. Atención, si usted quiere verse muy bien, Marcelo...